Vamos rápidamente hasta el Instituto Nacional de Salud del Niño en San Borja. Hay una campaña de donación de sangre. Manuel Higreda de Retegui nos tiene las noticias. Ahí está. Manuel. Muchas gracias Jenny por el pase. Bueno, hemos llegado aquí al Instituto Nacional de Salud del Niño en San Borja donde se está desarrollando una campaña muy altruista. Hasta el 17 de septiembre las personas van a poder donar sangre aquí a los diversos pacientes que están hospitalizados en este centro médico que en su mayoría son de provincia. Justamente nos estaba conversando la doctora Zulema Tomás González que es la directora de este nosocomio que esta campaña se llama Dar lo mejor es que se va a realizar, que Zulema es donar sangre, salvavías. Y para que nos hablemos al respecto estamos con la doctora Zulema Tomás González. Doctora, ¿cómo está? Bienvenida a TV Perú. Cuéntenos en qué consiste esta campaña. Buenos días. El día de hoy se inicia la campaña Dar lo mejor es dar esperanza, dar lo mejor es ayudar al prójimo, dar lo mejor es donar sangre. Esta campaña consiste en hacer un llamado a la población para que vengan a donar al Instituto Nacional de Salud de Niños de San Borja sangre y esta sangre que van a donar van a salvar un paquete o una unidad de sangre puede salvar cuatro vidas. Este instituto se caracteriza por atender pacientes quirúrgicos. ¿Qué patologías atendemos? Pacientes cardiovasculares, pacientes neuroquirúrgicos, trasplante de médula ósea, recién nacido con malformaciones quirúrgicas y a la vez también pacientes neuroquirúrgicos y grandes quemados. Son patologías que todas, todas requieren transfusión de sangre. Doctora, usted nos quiere, hay unas unidades, para un poco graficar, podemos mostrar las unidades de sangre para que nuestros clientes sepan qué es lo que se va, cuál es lo que se quiere obtener. Son 250 unidades, doctora, aquí en este recipiente, son 250 unidades de sangre las que se quiere obtener en esta campaña y justamente lo que decía la doctora, que cada unidad en promedio deben ayudar a cerca de cuatro menores, cuatro niños. Una unidad de sangre, aquí lo estamos observando, puede salvar cuatro vidas. Son niñitos en las cuales requieren no solamente sangre total, como vemos aquí, sino que esta unidad de sangre se va a dividir en lo que es plaquetas, plasma y glóbulos rojos, que es necesario para nuestros niños. Los niños pueden recibir, dependiendo de la edad y de la patología, miren, podemos necesitar hasta una unidad de sangre, así como 35 unidades de sangre, un solo paciente. Dependiendo ya de su situación. De la patología. De la patología. Y lo que sí quiero recalcar es lo siguiente, el 90% de nuestra población que viene a atenderse son pacientes de las regiones del país. Y estos pacientes vienen con la mamá o el papá sin familia. Por lo tanto, no tienen ningún familiar que pueda donar sangre. Y es necesario y creo que la sociedad tiene que colaborar y ayudar en esta forma altruista, en donar sangre. Los padres de nuestros niños muchas veces nosotros podemos brindar a través del Seguro Integral de Salud el tratamiento completo, la cirugía completa, la rehabilitación a través de todo el estamento del Ministerio de Salud, pero lo que no podemos tener muchas veces son esta importante labor que es donar sangre, que la población tiene que aprender a donar sangre para nuestros niños. A ver, doctora, principales requisitos para donar sangre, por favor, puntualmente. Sí, mujeres entre 18 y 55 años y varones desde 18 hasta 60 años, tener mayor de 18 años, tener un carné, o sea, el carné de identidad. Peso. Más de 50 kilos, ¿no? Y tatuajes. Tatuajes sí pueden venir a donar, pero aquellos que todavía después de un año de haberse hecho el tatuaje pueden venir a donar. Lo otro importante también que quiero recalcar es que aquellos pacientes que han tenido alguna enfermedad después de dos años también pueden venir a donar sangre. ¿Cómo qué enfermedad, por ejemplo? Infecciosa. A veces se decía que los pacientes que han tenido enfermedades infecciosas no pueden venir a donar, pero sí, pasado dos años pueden venir a donar y es más, aquí se les hace toda una evaluación para ver si realmente necesita o no la evaluación. Esta campaña, dar lo mejor, es dar vida. Lo está haciendo y lo está realizando la asociación de donantes, de donantes pendientes y Alicor. Son las empresas y las asociaciones con responsabilidad social, el cual está contribuyendo a esta campaña que empezamos hoy, 19 de agosto y termina el 17 de agosto. El cual está contribuyendo a responsabilidad social, asociaciones con las empresas y las asociaciones. ...de agosto y termina el 17 de agosto y que empezamos hoy, 19 de agosto. Santos Martínez, él es de Huancabelica, su sobrina es de Huancabelica y su sobrina está aquí en el hospital. ¿Cuál es el mensaje que usted pediría, caballero, para todas las personas que nos están escuchando a nivel nacional? Gracias primeramente a ATV, TV Perú, caballero, TV Perú, por darme un informe sobre mi pequeña sobrina, que gracias al hospital, ¿no?, le ha salvado la vida porque mi sobrina allá de Huancabelica vino con tres hemoglobinas, gracias a la gente que han donado sangre al cuerpo médico, a los doctores que aquí lo han salvado. Y yo pido también a la gente, ¿no?, de buen corazón que sigan apoyando, ¿no?, donando la sangre porque van a salvar vidas, no solamente de mi sobrina, sino de muchos que se encuentran aquí hospitalizados. Eso y gracias a usted. A TV Perú, caballero. A TV Perú, gracias. Perfecto, muy amable. A ver, bueno, es un poco nervioso el señor. Vamos a dar el ejemplo, compañeros, ahí en estudios. Y bueno, justamente hemos conversado con la doctora, me dice que nosotros estamos aptos para donar. Gracias. Estamos acá con, nos está ayudando la coordinadora, dice Bernoui, muchas gracias. Y vamos a donar sangre. Vamos a hacer el trámite para el respectivo. Muchas gracias. Y vamos a remangarnos la camisa, obviamente. Ya hemos pasado previamente los requisitos. Y vamos a sentarnos. ¿Qué brazo es el que doy este doctor? A ver si usted me ilustra, por favor. El derecho. A ver. A ver, muchas gracias, Lizeth. Y vamos a sentarnos. Entonces, la invitación está hecha. La campaña se está realizando hasta el 17 de septiembre. Pueden venir aquí en el Instituto Nacional de San Borja, que está aquí, muy cerca, aquí en la avenida Javier Prado. Y los horarios de atención son... ¿Cuáles son los horarios de atención, por favor? A ver, ¿dónde va? De 7 de la mañana a 5 de la tarde. Y también pueden ingresar a la página web para poder inscribirse. Algo importante que quiero señalar. Muchas veces, aquellos donantes no tienen... El tiempo es valiosísimo. Gracias a Licor y a donantes pendientes, nosotros podemos mandarle la movilidad para que puedan ser... Para que lleguen a esta institución que se encuentra entre Rosa Toro y Javier Prado para su donación correspondiente. Entonces, a ver, dice, muchas gracias. Entonces, ya... Bueno, esa es la información y ese es el mensaje que le demos, que vamos a... Que les transmitimos a todos los sostenientes de TV Perú. Apoyen a los niños del hospital del niño, aquí en San Borja. Y acérquense aquí en sus instalaciones para donar sangre. No les va a demorar mucho. Y es un mito de que de acá salgan mareados o que salgan acá débiles. Eso es mentira. Entonces, esta es la información que les podemos llegar a llevar a esta hora de la mañana, compañeros. Donación de sangre, la campaña Dar lo Mejor es, aquí en el Instituto Nacional de Salud del Niño, en San Borja. ¡Ay, es del incómodo! Muy bien, Manuel. Bueno, lo hable, admirable y bueno, ejemplar, ¿no? Lo que estás realizando, en efecto, donar sangre es donar amor, es un tema de solidaridad. En un momento, Dios nos quiera, vamos a nosotros necesitar, ¿no? De la ayuda de otra persona. Así que, en la medida de nuestras posibilidades, en el tema de salud, hay que hacerlo. Una costumbre que debe estar incorporada, ¿no? A nuestra... Cada tres veces al año podemos donar. Si es que estamos, claro, en un estado de salud. Y ahorita vamos a regresar con Manuel para demostrar que no hay mareo y que no hay, este, ¿no? Lo vamos a hacer caminar en un pie. Muy bien. Ocho en punto a la mañana.